Sin abrigo ni comida han pasado decenas de hondureños desde hace varios días. Tras dejarlo todo e iniciar una travesía por tierras centroamericanas, están determinados a cruzar el Triángulo Norte. No traigo nada de comida y necesitamos alimento para que nosotros podamos pasar. La meta de todos nosotros, el objetivo es llegar a Estados Unidos. Recorrieron en caravana Honduras hasta llegar a la frontera El Amatillo, donde solo 200 lograron cruzar el puente La Amistad. El resto quedó varado, fue a ellos, a quienes acompañamos en una noche que parecía interminable. Está dispuesta hasta llegar a Estados Unidos. Primeramente Dios es la idea. El Salvador les brindó una mano, pero atendió la crisis migratoria como si se tratara de una excursión masiva. Exigían cédulas de identidad, pasaportes y permisos notariados para que los vecinos pudieran avanzar por la vía legal. Pero no todos los tenían y hubo quienes, en solidaridad, se quedaron con ellos. ¿Por qué no han cruzado? ¿Van a esperar a todas estas personas? Sí, porque nos están pidiendo el pasaporte y yo no tengo pasaporte para ellos. Sí, yo ando los papeles, pero yo no me voy por la gente que anda con los niños. Andamos todos en grupo y no nos podemos ir adelante. Jesús les dijo que quitaran la piedra, la piedra del sepulcro. La noche transcurría entre cánticos y oraciones bajo la mirada fija de las fuerzas especiales de las policías de Honduras y El Salvador. Vamos a llegar y cumplir nuestros sueños, vamos a llegar hasta donde nosotros queremos llegar. De pronto, los primeros rayos del sol pusieron al descubierto los rostros de este drama humano. Un nuevo día comenzó y las ganas de seguir se renovaron. Estaban determinados a seguir su ruta, incluso exponiendo su vida al intentar cruzar el río Huascorán. Hijo, pues, dale, 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 papi. Dale, dale. Vaya, dale, dale. Vaya, miro, hombre. No, pues sí, yo estoy consciente del riesgo que puede ocasionar mi viaje para allá, pues. ¿Estás dispuesto a asumirlo? Estoy dispuesto a asumirlo. La fuerza del río Huascorán, este que divide Honduras y El Salvador, no impidió que las personas desarrollaran su sueño. Lo cierto es que la misma fuerza de este cauce obligó a algunos otros a regresar hasta Honduras, pero esto no quiere decir que van a desistir de buscar el sueño americano. Desde Honduras, con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.